Hola y bienvenido a la serie de hablar en público. Presentaciones claras y concisas para los altos directivos. Una presentación a los altos directivos es difícil y es un sector duro de pelar. Generalmente disponen de poco tiempo en sus agendas y los altos directivos tienen que tomar decisiones muy importantes basándose en la información precisa que les comunican rápidamente. Lo que quieren es que pases de conclusión de inmediato y muchas veces no te dejarán terminar sin interrumpirte. En una presentación antes de un público de altos directivos, tu presentación debería facilitarles tomar decisiones de forma rápida y eficaz. Número uno, ve al grano, invierta menos tiempo de lo que te han concedido. Si tienes 30 minutos para preparar la presentación, prepara para ese tiempo. Luego imagina que te han recortado a 5 minutos, lo que te forzará a ser conciso y tratar lo verdaderamente importante, como resultados significativos, conclusiones, recomendaciones y llamada a la acción. Número dos, dale lo que han pedido. Céntrate en el tema si te han pedido que les pones al corriente de la fábrica en China. Encárgate de eso antes de pasarte a cualquier otro punto. Si te han llamado es porque consideran que tú puedes proporcionarles información valiosa sobre ese asunto. Así que, responde a esa petición específica con rapidez. Número tres, deja claras las expectativas. Deja clara que vas a dedicar los primeros 5 minutos a contarles el resumen de tu presentación y el resto es el tiempo de la charla. Número cuatro, crea diapositivos resumen. Cree un resumen breve y claro a los puntos claves. Normalmente los ejecutivos quieren profundizarse en aspectos que les ayudarán a tomar decisiones. Con este sistema podrás pasar rápidamente a cualquier otro diapositivo de apéndices que trata sobre ese punto. Número cinco, ensaya. Antes del día de la presentación es muy importante practicar y ensayar. Y hazte las siguientes preguntas. Uno, el mensaje es claro y rápido. Número dos, los depositivos. Desmenuzan la información hasta dejarla en punto clave. Número tres, ¿te estás dejando algo que la audiencia puede esperar de ti? ¿Parece mucho trabajo? Pues lo es. Pero realizar una presentación para un equipo de altos directivos es un gran honor y te puede abrir muchas puertas. Si este video te ha sido útil, déjanos saber tu opinión o suscríbete a nuestro canal. Gracias por escuchar y espero que tienes un buen día.